Y al hijo de la prófuga Cielo Géneco lo acusaron otra vez por presunta corrupción. El historial penal de Monsalvo es largo. La nueva acusación contra el dos veces gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, tiene que ver con un sospechoso contrato que él entregó directamente a un consorcio para proveer a los niños del Cesar de sus alimentos diarios cuando era el mandatario departamental entre 2012 y 2015. La investigación puso en evidencia por lo menos seis irregularidades sustanciales, algunas relacionadas con falta de planeación y deficiencias en los estudios previos. Dentro de esta investigación, la Fiscalía ordenó realizar un perfil económico del investigado y de sus hermanos, José Jorge, Viviana Patricia y Paola Margarita, con el fin de establecer la cantidad y tipo de propiedades que consiguieron acumular. A copiar pruebas que permitan estructurar la causal de procedencia de la acción de extinción de dominio que pueda recaer sobre los bienes objeto del proceso. La Fiscalía encontró que entre los bienes analizados se encuentra un terreno en el que se ubica esta estación de gasolina que, según los investigadores, funciona como uno de los centros de reuniones del clan para hacer sus negocios y mover grandes cantidades de dinero. La estación de servicios San Juan es propiedad del señor Luis Alberto Monsalvo Ramírez, padre del gobernador del departamento de Cesar, relevado de su cargo por orden judicial, Luis Alberto Monsalvo Géneco. El padre, el exgobernador imputado y esposo de Cielo Géneco, es conocido en la zona por sus numerosas estaciones de gasolina. El 28 de abril pasado se compulsaron copias a la dirección de extinción de dominio para iniciar el proceso contra los bienes de los hijos de la fugitiva Cielo Géneco. Como quiera que de acuerdo con los puestos se presentaron actividades ilícitas que fueron en detrimento del erario, se procede a compulsar copias al despacho de la señora directora especializada de extinción de dominio para que se inicie el proceso de extinción de dominio del citado PAI. Luego de este proceso, el ente acusador pudo evidenciar que los hermanos Monsalvo Géneco tienen a su nombre 15 vehículos y 5 bienes inmuebles, pero se presume que su fortuna es mucho mayor, aunque esté oculta bajo otros nombres y sociedades. Lucas, el hermano de Cielo, murió este año y también había acumulado cuatro condenas. Él era el padre del investigado senador José Alfredo Géneco, en cuyo proceso se descubrió una posible filtración de información por parte de un magistrado de la corte. José Alfredo Géneco